Martina Reyes Tronati, contanos específicamente quién está cumpliendo años y dónde estamos. Sonia, buen día, exactamente. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos está cumpliendo hoy 40 años y lo está viviendo con una gran kermés, una gran celebración se está dando en estos momentos. Y bueno, si te parece vamos a consultarle al decano, Diego Campana me acompaña a mí, Carolina Tabernic, docente, investigadora, bueno, ¿qué significan tantos años de trayectoria? Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. La verdad que es un orgullo ver, yo particularmente, hoy me toca ser decano, pero soy estudiante e ingresado de esta facultad, así que bueno, visto cómo a través de todos estos años, estos 40 años se ha construido sobre la base de un proyecto común y tan valioso como es la educación pública. Así que bueno, poder hoy estar acá celebrando con la comunidad, compartiendo básicamente con la Ciudad Universitaria de Oro Verde este aniversario es un orgullo enorme. Y bueno, comprometida toda la comunidad porque esto se hace en el marco de una actividad de extensión de la universidad, así que todo hecho a pulmón, prácticamente sin presupuesto, con la colaboración y el esfuerzo de todos. Pero bueno, entendíamos que era muy necesario justamente generar este espacio para poder reencontrarnos y repensar, mirar hacia atrás estos 40 años y pensar para adelante qué universidad queremos seguir construyendo para el futuro. Bueno, y antes de seguir con el evento, contale a la gente cuáles son las carreras que se pueden estudiar acá. Bueno, actualmente tenemos tres carreras de grado que son ingeniería, bioingeniería, licenciatura en bioinformática e ingeniería en transporte. Y una tecnicatura, que es una carrera corta de tres años, que es tecnicatura universitaria en procesamiento y explotación de datos. Pero la novedad, es muy buena tu pregunta, que si todo sale bien como estamos trabajando, a partir del 2026 la Facultad de Ingeniería va a ofrecer siete carreras. Va a ofrecer cuatro carreras de grado, tres carreras de pregrado, siete carreras cortas, tecnicatura, vinculadas o asociadas cada una de ellas con una de las carreras de grado. O sea que los estudiantes van a tener la oportunidad de empezar a cursar estudios, tener un título intermedio a los dos años, dos años y medio más o menos de cursado, con una salida laboral. Y a partir de ahí, bueno, si después ellos quieren seguir su carrera de ingeniería o la licenciatura, van a poder completarla. Así que, bueno, es una oferta realmente, o es una apuesta muy importante que está haciendo la universidad en el marco de un plan de innovación curricular que busca eso, tratar de ofrecer una oferta académica que esté más adaptada a los nuevos tiempos y a la demanda de la sociedad. Bueno, atentos a aquellos que se estén por inscribir, ¿no? Una linda novedad. Carolina, me decías que sos una de las primeras generaciones en recibirte de esta casa de estudios. Sí, buenas tardes. Sí, soy de las primeras ingresantes allá en el año 1985 y también de las primeras egresadas. Así que, realmente, casi 40 años construyendo la Facultad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy, en este momento, docente e investigadora de la universidad. Y, bueno, muchos recuerdos, muchos recuerdos de esos años, de ese primer año construyendo, elaborando, inaugurándose el centro de estudiantes, yendo a tomar clases en el ciclo médico, en la Universidad Tecnológica Nacional, en agronomía, no teníamos sede, construyendo los laboratorios ya como docentes, ¿no? Paso a paso, todos los años un poquito más, para que hoy nuestros alumnos puedan tener la oferta académica de calidad que se merecen, pero que llevó años y años construir. Bueno, ahí estamos escuchando el feliz cumpleaños. Contanos cómo están festejando hoy. Bueno, estamos festejando con toda la comunidad. Hemos tenido un acto académico, donde hemos recibido a los ex-decanos, a los administrativos y docentes jubilados, nuestros graduados, y ahora estamos festejando con toda la comunidad universitaria, con la comunidad de Oro Verde de Paraná, que se quisiera acercar acá a esta quermés, donde todos hemos puesto, hemos mostrado y hemos puesto un granito de arena para que se realice. ¿Hasta qué hora? Y bueno, esto es abierto para todo el público, decían. Sí, sí, abierto para todo el público. Calculo que un par de horas más está todavía montado, porque las clases no se suspenden, así que vamos y venimos, hacemos un poco de todo. Claro, me imagino. Y también hay una muestra de laboratorio, ¿no? Sí, sí, la parte de investigación, los distintos laboratorios se han acercado y han puesto sus stands mostrando lo que hacen, porque realmente la investigación está pasando un mal momento en estos tiempos y es importante mostrar lo que hacemos por la comunidad. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, les agradecemos entonces a ellos y si les parece, podríamos recorrer y mostrar un poquito cuáles son los juegos, porque recordemos, esta es una quermés que se está viviendo aquí y hay una variedad de juegos muy llamativos. Por ejemplo, esto es como... Recorré tranquila. Esto que estoy viendo acá es como pescar, sí. ¿De qué se trata? Contame. Hay que ir pescando los cositos y poniéndolos en fila. Ah, difícil. Es como ese juego de cuando éramos chicas de que tenías que agarrar pescaditos con imanes. Igual. Bueno, ¿cómo les está yendo? No arrancó. Está bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Sonia, si te parece cómo van las chicas. Claro, compiten entre las cuatro. ¿Cómo se las ingenio? Son cuatro colores. Claro. Sí, sí, sí. Uy, qué difícil ahí. Uy, es difícil. Es difícil acertar, te digo. No. Hay que tener mucho pulso. No te tiene que temblar la mano. ¿Allá mirá el rojo? Ya el rojo. Ah, mirá, el primero, el rojo. Se lanzó. En punta. En punta el color rojo. Y de fondo, te cuento que tenemos, que estamos escuchando karaoke. No sé si se escucha ahí unas chicas ahí cantando. Yo no lo percibo con claridad. Se suma un chico también. Ajá, a ver, qué lindo, qué lindo momento, esas épocas de la facultad. Allá se ve. Qué lindo, esas actividades universitarias. Sí, 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 la verdad que un lindo momento para que se puedan encontrar estudiantes, profesores, graduados seguramente, ¿por qué no? Es un lindo momento de festejo de estos 40 años de la facultad. Y además, Valentina, pensar que, bueno, es una buena jornada para estar allí todos juntos, como vos decías, los distintos claustros, en forma totalmente desacartonada, ¿no? Porque también la universidad es eso, por ahí tenemos un prejuicio, por ahí la gente puede llegar a pensar que la universidad es todo serio, investigación, ciencia, que también lo es, por supuesto, pero que también se pueden compartir este tipo de momentos. Sí, 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 totalmente. Sí, la universidad es esto, ¿no? Es generar estos vínculos, es tener la posibilidad de compartir, no solo de venir a estudiar y generar conocimiento y aprendizaje, sino esto también. Perfecto. Bueno, bien, saludos entonces a la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos por estos 40 años y a seguir adelante, por supuesto. Gracias, Valentina, hasta luego. Gracias.